Bueno, pues muchísimas gracias José por tu presentación, por tus palabras. Te recojo el testigo y estamos hoy aquí, viernes de feria, porque igual que ayer le dedicamos la noche a los más jóvenes y sobre todo a los conciertos de Kiko Rivera y de Isma del Río, pues hoy nos tenemos que acercar indudablemente a nuestros mayores. Vamos a estar en la caseta municipal con ellos mientras están en la cena. Vamos a intentar hablar con nuestro concejal de inclusión social y mayores, con Javier Ruiz. Y sobre todo también vamos a intentar hablar con los que disfrutan de nuestra feria, al fin y al cabo, que son los palmeños. Palmeños y palmeñas de cualquier edad que se dan cita en este paseo Alfonso XIII o en las casetas para disfrutar de esta feria y para disfrutar de estas maravillosas noches de agosto. Vamos a conocer historias, vamos a hablar con algunos de ellos, vamos a disfrutar también de los conciertos, pero sobre todo lo que queremos transmitir es la importancia de que todos nos sintamos en un lugar seguro, porque intentaremos hablar también con la encargada, con Isabel, del punto violeta que está instalado aquí en el Auditorio Entre Machado. Así que, sin más, gracias por estar ahí y seguimos en la feria de agosto de Palma del Río. Muchísimas gracias. Buenas noches, encantadísimos de estar aquí en Palma del Río con este espectáculo, recordando a tres grandes belletas como es mi padre, que también conté a todos los chiquitetes, a manzanitas y a bambinos. Muchísimas gracias por estar aquí. Si lo conseguimos, que lo paséis bien, nos haremos muchísimo más contentos. Va, va, va a casa. Vamos a disfrutar. Tú me dices que lo miré a tus ojos frente a frente, que puedes enamorarme, y eso a ti no te conviene. Sueño con pesa en tu boca y me vuelvo loco. Siento que mi piel se muere por pesa. Número APIs. No puedo salir del sueño donde me inventé. Tú me dices que lo diré A tus ojos que te pegué Que puedes enamorarme Y eso a ti no te conviene Siento que pesa tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por los años En tu corazón te aceleró y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te intenté Tú me dices que lo quieres Que yo me acerque a tu vera Y me muero por la gana De sentir tu cuerpo cerca Sueño con pesa tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por los años En tu corazón te aceleró y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te intenté Muchísimas gracias Palma Bueno pues seguimos en este viernes de feria Y hoy nos hemos querido venir aquí Hacia el punto violeta de Palma de Río Punto violeta ya tradicional en nuestras ferias Por suerte no tiene mucho uso Pero hoy estamos con Isabel Integradora social Encargada de este punto violeta Cuéntanos que tal va la feria Y sobre todo en que consiste este punto violeta Hola muy buenas noches Pues aquí nos encontramos en la feria de agosto Y nada pues el punto de violeta Pues significa el único objetivo es pretender Que si surge algún tipo de abuso sexual O de agresión en cuanto a la mujer sobre todo Pues aquí estaremos dispuestos a ofrecerle un servicio Pues para prevenir o simplemente por mera información Para que la gente sepa que si presencian algún tipo de incidencia Pues sepan donde acudir, a quien llamar Y aquí estamos rodeados pues del mejor servicio Que podemos ofrecerle Bueno vemos protección civil, vemos policía local Vemos también guardia civil ahí fuera Desde luego aquí lo que se asegura es la seguridad Nunca mejor dicho Supongo que la feria está siendo tranquila Es verdad que estamos a viernes Pero bueno, ¿qué protocolos podéis activar ustedes? Pues bueno, obviamente el primer protocolo Pues sería a local o a guardia civil o a protección civil Y luego pues si en relación a una mujer Pues yo podía ofrecerle ese apoyo emocional y psicológico Pues también para guiarle un poco y para servirle de ayuda Que obviamente pues a lo mejor el resto del cuerpo No sepa identificar y prestarle esa ayuda Bueno desde luego el punto de violeta Que ya es algo tradicional en nuestras ferias Pero es verdad que muchas veces no se le da la visibilidad que necesita Entonces bueno, desde aquí Isabel Tienes las cámaras de Canal Palma de Río Para que hagas un llamamiento a todo aquel que bueno Que si necesita, ¿dónde nos encontramos? Vale, pues nos encontramos en el Palacio de Congreso Y yo pues animo a que todo el mundo Ya sea mujeres, hombres, tanto mayores Como personas más pequeñas, menores de edad Que sepan la importancia del punto violeta Y todo el servicio que ofrecemos Que no es poco Que va mucho más allá de solamente prevenir ciertas cosas Bueno pues desde luego que sepáis que para todo lo que necesitéis Tenéis las cámaras de Canal Palma de Río Os deseamos un buen servicio Que no haya muchas incidencias Por favor, desde aquí también apelamos a la seguridad De todos los ciudadanos de Palma de Río Y de la comarca que vengan a la feria Aquí tenemos a Isabel para todo lo que necesitemos Pero desde luego, bueno, que prime la seguridad Que prime el bienestar y el disfrutar de la feria Sobre todo, pues muchísimas gracias Y nada, un placer hacer esta entrevista con ustedes Bueno pues muchísimas gracias Y nosotros pues vamos a seguir en este viernes de feria Yo no sé si os suena esta A mí me encantaría que cantaréis un poquito conmigo Si es posible, a ver, dice Un poquito más de huevo por aquí, lo oí A ver, os lo voy a Anunciar, a ver si os suena Soy de una raza tan humilde y tan grande Y el de su pena hace un rayo de sol ¡A ver, os lo voy a hacer! Yo sé que mi voz resúbe y girá A mar y mafra, agua y campo Blanca y verde, mi bandera Mi sentir hondo y gitaro Y yo no digo que mi barca Sea la mejor del puerto Tanto como la cigarra sin pensar en el invierno Y tan sol De mis raíces nunca voy a olvidar a él Solo andalo porque lo llevo en la sangre A ver, la uvelo ¡Vamos a ver! Y... Anunciar como si fuera mi madre Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de su pena hace rayos de sol Y... Anunciar como si fuera mi madre Soy de una raza tan humilde y tan grande ¡Ectorio! 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 Moral, tal, que se me estrella No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente No quiero que se me olvide mis primeras y que tuve La situación que te obligue a vivir entre la nube Y... Si te traes en el clavo y olvidarme Soy un talón porque lo llevo en la sangre Soy rociero, más fuerte palma Andalucía como si fuera mi madre Soy una raza tan humilde y tan grande ¡Afuerte! ¡Ataño, escucha! ¡Arriba! Debo en la escena, nunca voy a olvidarme Soy un talón porque lo llevo en la sangre Soy rociero, más gracia de Dios ¡Ataño, escucha! Alba lucea como si fuera mi madre Soy una raza tan humilde y tan grande Y es de sus pernas en rayos de sol Bueno, pues seguimos aquí en nuestro Paseo Alfonso XIII y a la espera de los primeros conciertos de la noche nos hemos encontrado aquí con nuestro amigo Nicolás ayer volviste a Palma con Isma del Río ¿Qué energía la que transmitiste ahí arriba del escenario? La verdad que es un placer siempre venir al pueblo porque cualquier cosa que hacemos aquí nos da un subidón de energía que ya sea aquí en la feria, sea en cualquier lado que vamos a darlo todo porque estamos en el pueblo y jugamos en casa Bueno, jugando en casa, ayer se notaba Isma del Río lo dio todo, tú lo diste todo con la guitarra supongo también que cuando recibís el calor de vuestra gente, de familia, de amigos supongo que eso también llena mucho, ¿no? Claro, es que merece la pena todos los ensayos que hagas, todos los montajes que tú quieras vienes al pueblo, la gente te lo agradece te saluda un amigo, te saluda un familiar y al final merece la pena todos los ensayos y todo no está apagado, como quien dice Bueno, todos los que sabemos de ti sabemos el genio que tienes con la guitarra y los que te seguimos en redes sociales vemos que no paras de trabajar y no paras de viajar te hemos visto por Córdoba Capital te hemos visto por la provincia de Cádiz, por Sevilla ¿a dónde te está llevando la guitarra? Me está llevando por suerte y por gracia de la vida a comer ahora mismo puedo decir que yo como de la guitarra aparte de que tengo mi trabajo de profesor, de música pero yo a día de hoy vivo de la guitarra y me encantaría vivir toda la vida de ella porque es lo que me gusta y es lo que se me da bien hacer Bueno, desde luego que cuando tu pasión te da de comer la gratificación que tienes es el doble vamos a ver dentro de poco algún trabajo de Nicolás solo con la guitarra vamos a ver algo de ti Bueno, realmente hace poco saqué un tema saqué un tema lo que pasa es que la han visto no más que la gente de Córdoba no ha tenido aquí, no ha tenido mucha difusión pero bueno, en Córdoba la han visto ¿No podemos encontrar? Que parecen las cámaras de Córdoba Se puede ver perfectamente en YouTube si buscáis Nicolás Díaz hice una versión hace un mes o dos meses en Córdoba en una taberna con mucha solera flamenca la taberna fuenseca de Córdoba hice el vito es un tema muy típico de aquí de Córdoba lo hice por bulería pero un rollo más de nuestra época ¿Rollo moderno? ¿Cómo eres tú? Un poquito de trap un poquito de terno pero sin perder la esencia que es el vito espero que si alguien lo quiere escuchar que lo busquen yo no desde luego desde aquí de Canal Palma de Río animamos a todo el mundo a que busque el canal de YouTube de Nicolás Díaz y bueno, ya de cara a lo que queda de feria algo más personal a disfrutar ¿No? Sí, es verdad que hoy me pidió el día libre no había mentir quería verlos a ellos porque estuvieron en la noche blanca en Córdoba y no tuve había muchos artistas no pude verlos y hoy me pido el día libre y mañana a las 9 estoy saliendo para Córdoba que tengo que ensayo y trabajar hay que tocar mañana bueno, desde luego esta época del verano es una locura para los artistas pero es que merece la pena ¿no? no, al final tienes que aprovechar porque hay épocas buenas como en todos lados épocas buenas y épocas malas entonces todo lo que venga ahora bienvenido sea Bueno, desde luego tú como profesor pero viviendo de la guitarra ¿a qué aspiras a llegar? porque hablas de la noche blanca del flamenco de Córdoba pero hay muchos certámenes del flamenco a lo largo de Andalucía ¿te veremos pronto en alguno de ellos? Realmente no lo he dicho a nadie vamos, no lo he comentado ¿Primicia? Primicia ahora en octubre el 10 quiero recordar que el día de antes de la gala perdón, de la gala digo de la glorieta de mis padres que hacen el 19 de octubre la glorieta de mis padres el 18 estoy en Barcelona en la final de un concurso entonces vengo directamente de Barcelona para Palma pasé el acto de la glorieta de mis padres así que espero venir con algo debajo del brazo y celebrarlo aquí con mi gente Bueno, pues desde luego aquí te esperaremos aquí te seguiremos con la pista que sepa que bueno que tienen las cámaras de Canal Palma para todo lo que necesiten Le agradezco a ustedes siempre el apoyo que me mostréis a mí tanto a mí como a mi familia que estéis siempre para todo lo que se os pide y se os agradezco Bueno, pues desde luego muchísimas gracias Nico nosotros vamos a seguir esperando a estos artistas que vienen a delitarnos hoy con un cante flamenco de nuestra tierra aquí a Palma del Río y nada a seguir disfrutando Nico Un placer Nos vemos pronto pues seguimos ¿Cuánto tengo que agonar? ¿Cuánto vais�деciendo? Por los besos que no has dado ¿Cuánto va a beneficiar? El placer proporcionado Y el cariño negociado Tiene renta limitada Pues cumplido lo que he dado Y el amor Se queda en nada Dime cuánto Dime cuánto Dime cuánto, cuánto, cuánto Dime cuánto Y una noche de ternura De pasarla en tu brazo Apurando Tu hermosura Dime cuánto Dime cuánto Dime cuánto, cuánto, cuánto Dime cuánto Disfrutar de tu calor Voy a tirarte a la cara Lo que pago por tu amor Lo que pago por tu amor Buena' ternura De la cara Dime cuánto Dime cuánto Dime cuánto Dime cuánto Pago por tu amor Yo que siempre me creía Que el amor no se valora Como siempre me alcancía Tanto a tanto Tanto a tanto por la hora Como venía a demostrarme aquí a Palma Que vivía equivocado Y ahora tengo que limpiarme De esos besos Que no me ha dado Dime cuánto Dime cuánto Dime cuánto, cuánto, cuánto Vale cuánto Y una noche de ternura De pasarla en tus brazos Ambulante O en bosura Dime cuánto, dime cuánto Dime cuánto, cuánto, cuánto Vale cuánto Disfrutar de tu calor Voy a tirar de la cama Lo que pago por tu amor Lo que pago por tu amor Dime cuánto, cuánto vale cuánto Y una noche de ternura De pasarla en tus brazos Dime cuánto, cuánto, cuánto Tu hermosura Dime cuánto, cuánto Y me cuento Y me cuento Me cuento, cuánto, cuánto Vale cuánto Disfrutar de tu calor Voy a tirar de la cara Lo que pago por tu amor Lo que pago por tu amor Bueno pues seguimos de feria Estamos a viernes de feria Y estamos aquí con uno de los encargados De la caseta El Pitorreo Estamos con Rafa Campanario Un joven DJ De aquí de Palma del Río Pero muy vinculado también A todo este grupo de gente maravillosa Que trabaja por el ocio nocturno de Palma Ayer jueves de feria La inauguración estaba a reventar El paseo estaba a reventar Las casetas a reventar ¿Qué valoración haces de ayer Y qué esperas para este fin de semana? Pues yo si lo comparo con lo que esperamos hoy Y lo que esperamos fin de semana Con un toro Le doy ayer un 7 y alto 7 y alto Hombre hoy esperamos Siempre evidentemente superarnos Y pues hoy sobre todo esperamos Mucha más gente calle Mucha más gente mayor Salió mucha más gente joven y demás Pero hoy seguro que sale más gente mayor Que también siempre quieren salir de fiesta Y esperamos siempre Avisamos y demás Bueno, desde luego Lo que prima en la caseta El Pitorreo Es el buen rollo El buen ambiente La buena música Tenéis una programación espectacular Para este fin de semana ¿No? Tenemos Bueno, disponemos de Hoy estaremos en cabina Sobre cuatro contándome Y pues Todos los días tenemos un show diferente Cada día traemos Pues un DJ distinto O sea, cada día DJ distinto Cada día show diferente Lo que vais a conseguir Es que salgamos de fiesta Todos los días de la feria Hombre, ese es nuestro objetivo Bueno, el domingo de feria Sobre todo porque Lo he estado bicheando Por redes sociales Domingo de feria Tenéis una fiesta Del salvaje oeste ¿Qué se puede esperar? La gente Que no sabe Si salir el domingo Y ¿Cómo los convencerías tú De que tienen que venir Sí o sí? Bueno, pues Yo diría De lo que vamos a preparar Que va a ser No voy a hablar mucho Si no No quiero de trip a la fiesta Pero va a ser un show En el que vamos a tener Pues distintas decoraciones Música Muy específicas Concordia Por lo que va a ser el evento Y pues sobre todo eso Da un poquillo más Cambia un poquillo Bueno, eso es algo novedoso Porque normalmente Los que montáis casetas Después del trabajazo Que os pegáis Os recogéis a las 7 A las 8 de la mañana Recogiendo Limpiando Etcétera Preparar Una ambientación diferente Para un día en concreto Eso también es un trabajo Espectacular ¿Qué hacéis? Hombre Lo que tú has dicho Es un trabajo Porque Primero Si queremos retocar un poquito Pues lo que es La estética de la caseta Que repartiremos Pues no sé Decoración también Con la que el público Pueda interactuar Con la fiesta O sea que El del sábado al domingo Si ya de por sí Vais a dormir poco Menos todavía Porque vais a tener que preparar Todo lo que se viene el domingo ¿No? Hombre Pero lo damos todo Por el espectáculo Hombre Eso desde luego Esta gente apuesta Todo por el ocio nocturno Lo hace cada fin de semana Con la discoteca New Orange Y desde luego Sois ya tradicionales En las ferias Con vuestras casetas ¿Qué vais notando? Cada feria que pasa Supongo que será diferente ¿No? Hombre Por supuesto Cada feria Además que siempre Que intentar renovar Por forma la anterior Porque la gente Siempre suele tener Como índice Pues lo que hemos hecho Los años pasados Pues sobre todo Renovar Renovar Eso tenemos como Principal objetivo Bueno Desde luego Que esta gente No para de superarse A sí misma Veremos que nos tienen Depalado el domingo Veremos que nos tienen Depalado en general Este fin de semana Porque Bueno Quién sabe si mañana Van a tener algo especial También Muchísimas gracias Rafa Tenéis las cámaras De Canal Palma de Río Para todo lo que necesitéis Un deseo Que le transmitas A la gente de Palma Para esta feria Para este fin de semana Que queda Pues evidentemente Disfrutar 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 a tope Disfrutar con el ambiente Con la música Con las copas Sobre todo También es muy importante Y disfrutar Disfrutar Bueno pues Muchísimas gracias Rafa Nosotros seguimos con la ruta Que vaya bien la noche Y que vaya bien el filtro de mar Nos vemos Bueno Nosotros seguimos Buenas noches Encantado Que está aquí En Palma del Río Bueno Yo siempre le canto Al amor Al desamor Más al desamor Que al amor Porque las letras De desamor Tienen más Más fuerza Hay un tema Que todos conocéis Ya que estamos hablando Del amor De desamor Dice ¿Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar locos? Para todos ustedes Corazón loco Vamos allá ¿Cómo se pueden querer Dice 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 no te puedo comprender Corazón loco, no te puedo comprender ni a ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo lo puedes amar tan tranquilamente yo no puedo comprender cómo se puede en que mejor duele a la vez y no es tan nuevo merezco una explicación porque es imposible en verdad es muy difícil esta vida seguir con las dos y va mi explicación me llaman sin razón Corazón loco Cúrese el amor sagrado compañero de miel es posibilidad a la vez la otra a mi no se le hemos venido con clemento de mi senso y el no renuncia de él ya pueden saber cómo se puede querer esta vida cómo explíquemelo dos mujeres a la vez y no es tan loco gracias gracias con clínico son慢 pero la misma müs бы el言 no es tan loco el Merezco una explicación Porque es imposible Es imposible Seguir con las dos Ahí va mi explicación Me llaman, me llaman sin razón Corazón loco Tú no es el amor sagrado Compañero de miel Llamado a la mente La otra Y es el amor prohibido Compañero de licencia A quien no se ha ven Pero ya pueden saber Ya lo podéis saber Cómo se pueden querer en verdad Dos mujeres a la vez Y no es tan loco 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 Bueno, seguimos de conciertos, viernes de feria, y me he encontrado yo a estas dos muchachas guapetonas aquí disfrutando de familias de leyenda. Lo primero, ¿cómo estáis viviendo este viernes de feria? Bien, bien, muy bien. ¿Qué habéis salido, a cenar y después a disfrutar o acabáis de salir ahora? No, cenámoslo en la casa, luego hemos salido a tomarnos algo y ahora al concierto. Bueno, ¿y qué hicisteis ayer jueves? Ayer, pues también, aquí en la feria, disfrutando del concierto de... Bueno, desde luego, llevamos dos días ya de fiesta, ¿se sale hasta el domingo, sí o no? Oye, por supuesto, de jueves a domingo, ¿y por qué no hay más días? Bueno, el lunes resaca, ¿no? ¿O trabajar? No, yo trabaja, no, yo resaca. Resaca, bueno, de resaca hasta el lunes, bueno, ¿hasta qué hora vais a estar hoy por aquí por la feria? Pues yo me recogí temprano porque mañana hay que trabajar. ¿Mañana hay que trabajar? ¿Vas a ver los conciertos y te vas para casa o qué? Un poquito y a trabajar que mañana los abuelos nos perdonan. Bueno, los abuelos están de cena y en la casa está multiplicada. Sí, pero yo los que cuido no salen los pobres. Ah, bueno, pues para eso estamos nosotros, mándanos un saludito. Bueno, pues un saludo para todos los abuelos que... que las de ayuda a domicilio estamos por los días ahí perenne con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué esperas de estos días de feria que quedan? Sí, que espero porque sigan así de bien, pasármelo bien y que vaya todo bien y el pueblo disfrute de la feria que tenemos. Bueno, pues nosotros vamos a seguir. Así que nada, disfrutad del concierto. Muchísimas gracias. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues seguimos de feria, estamos a viernes de feria, seguimos en nuestra real feria de agosto y hoy nos acompaña David, otro de los empresarios que ha decidido apostar por el ocio nocturno en nuestra feria montando esta impresionante caseta, la caseta Marisola. Lo primero, ¿cómo fue la noche de ayer y qué expectativas tienes a lo largo de este fin de semana? Bueno, muy buena, pues la verdad que es genial, tuvimos una noche fantástica, bastante afluencia de gente y ningún problema, un ambiente muy sano y súper agradecido, ¿no? Porque un jueves de feria de agosto siempre... Bueno, jueves de feria con bastante afluencia de gente, pero hoy empezamos en lo que es el fin de semana y lo que se espera es que esto vaya cada vez a más, ¿no? Hombre, ayer jueves que ya tuviéramos esa afluencia de gente, pues marca ya un poco lo que viene siendo de cara al fin de semana y evidentemente ya viernes y sábado pues ya se espera bastante diversión y bastante alegría. Bueno, por redes sociales ayer veíamos cómo esto estaba a reventar, la programación que tenéis de cara a este fin de semana es una programación muy trabajada y una programación que va a asegurar buen rollo y buena música, pero al mil por cien, ¿no? Bueno, lo que intentamos, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, humildemente, pues transmitir una programación sana, que transmita buen rollismo y que al fin y al cabo, pues los clientes y las personas se lo pasen lo mejor posible. Bueno, no es la primera feria que la caseta Marisola está aquí, ya son muchas las que lleváis a vuestras espaldas. ¿Cómo lo hacéis para que cada año os sigáis superando y sigáis viendo como un nuevo reto cada feria? Bueno, pues al fin y al cabo nos centramos en trabajar y en pensar la gente, que se lo pasen lo mejor posible y evidentemente, pues siempre hay fallos o se pueden cometer ciertos errores que intentamos subsanar de la mejor manera posible. Bueno, ayer charlando te comentaba que, bueno, que a dónde va a llegar el grupo MVP en cuanto a ocio nocturno se refiere aquí en Palma de Río. ¿Fiestas en Reina Victoria? ¿Habéis hecho fiestas en Marpica? ¿Montáis casetas de feria? ¿Dónde está el techo vuestro? Bueno, muchas gracias. Al fin y al cabo lo único que hacemos es trabajar por el ocio, el ocio nocturno en este caso. Como varios grupos también de aquí de Palma, tengo constancia de que trabajan también muy duro por lo mismo que nosotros y lo que intentamos es eso, que al fin y al cabo el ocio nocturno que es algo que ha bajado un poco, no solamente en Palma de Río, sino en los alrededores, pues que emerja y de una manera, como yo siempre digo, sana y del buen rollo. Bueno, desde luego, cuando MVP monta algo, cuando el grupo MVP monta algo, la gente confía en ustedes precisamente por eso, por el buen rollo, por lo que transmitís, por el trabajo que hacéis. Pero ahora, tú, David, como cabeza visible, ¿qué le transmites o qué le deseas a la gente de Palma de Río de cara a este fin de semana de la feria de agosto? ¿Qué deseas a los palmeños? Nada, que se lo pase genial, que para eso está la feria, obviamente desde la responsabilidad, ¿no?, que hay que tener siempre. Y nada, resumen eso, a disfrutar mucho de la feria, a pasarlo genial con los amigos, la familia y poco más, no puedo decir poco más. Bueno, pues simplemente decirte que aquí tienes las cámaras de Canal Palma de Río para todo lo que necesites. Me consta que son muchas actividades las que hacéis en general a lo largo del año, así que para todo lo que necesites, aquí estamos. Mucho suerte, que vaya genial la feria y cuando pase la feria, pues intentar descansar un poco y a seguir preparando la siguiente locura que tengáis. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos en nuestra feria de agosto, muchas gracias David. Y nada, a ver qué nos encontramos en los conciertos de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos bien, ¿estáis bien? Qué flojitos, ¿estáis bien? ¿No aguantáis un poquito más? Bueno, vamos a hacer un tema que sé que lleváis en mi corazón. Ni siquiera lo voy a presentar. Y con esto os digo que sois un público maravilloso. Que Dios os bendiga muchísimo. Y espero volver a veros, si Dios quiere. Gracias, muchísimas gracias. 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 Perfecto. Perfecto. De hielo junto con ella, no es que yo. Que yo se quejaba, que yo nunca me quedo. De su señal, de su santo. Recibe canta, no me he chato. Están llenas de poesía. Que yo te encuentro en mi vida. Te escribí a ti, verso, que te imagina. Te mandaba a favor de mi primavera. Y cada día de noviembre, como siempre si estás. Te mandaba a favor de mi primavera. Te mandaba a favor de mi primavera. Te mandaba a favor de mi primavera. Y a veces sueña y ya se imagina. Como escena que te haría tanto lastimar. Se llama mi nombre de palo caro. Sonrisa abierta y te pude sumar. ¿Quién será mí? La pibre de eso. ¿Quién puede ser tu amor secreto? Esa que no va a saber más. No hay asumido. Yo tengo chica. Te quiero y mi último beso. Mi primavera. 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 ¡Gracias! 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 Con el permiso de todos vosotros quiero llamar a mis compañeros y primos y familia Manuel D'Agustia y Fran Cortés Chiquetete que me acompañen en este tema ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, Fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡zenas! La verdad que te quiero verte Y el caballo en la montaña, verde Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ya, ya Yo te quiero verte Con la sombra en la cintura Ella sueña en su balanza En los ojos, en los pelos Y el cuerpo de frío trata verde Y yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ya, ya Yo te quiero verte ¡Vámonos! 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 Yo te quiero verte, sí, sí 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 Yo te quiero ver, cante a mí, yo te quiero ver Hoy yo te quiero ver, sí, sí Yo te quiero ver, cante a mí, yo te quiero ver Hoy yo te quiero ver, cante a mí, yo te quiero ver Hoy yo te quiero ver, cante a mí, yo te quiero ver Sí, 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 yo te quiero ver, cante a mí, yo te quiero ver ¡Ale! ¡Ale los tres! ¡Ale! ¡Ale los tres! 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 ¡ ¡Ale, ale!